Felipe Solá, ¿qué mensajes te lleva de los productores agropecuarios? ¿Cuál es el balance que hace con respecto a esta presentación? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que están solicitando los productores? Las que solicitan, en primer lugar, son mejorar la rentabilidad de algunos cultivos como el trigo, en algunos productos claves como la lechería. Solicitan que se los alivie de retenciones, dado que el tipo de cambio al que exportan es muy bajo. Solicitan obras hídricas, obras rurales, hídricas que se pararon en el 2008 y nunca más se hicieron, que se termine la cuenca del Río Salado, que se hagan otras obras que están pendientes, el Canal 11, por ejemplo, que está inundando la cuenca del Salado durante el último mes y medio de una manera espectacular y solo hay que hacerle terraplenes, para poner un ejemplo. Por ejemplo, solicitan que el fondo hídrico que se paga con las naftas en todo el país y se paga con el GNC desde el 2001, si no me equivoco, sea utilizado en la provincia de Buenos Aires, que es la que recibe el agua de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe, parte de La Pampa y tiene los más graves problemas después, porque es una zona de mucho menor pendiente. Solicitan también que los intendentes tengan en cuenta lo rural y los caminos municipales, que se arreglen las rutas provinciales que han quedado muy deterioradas y que se hagan las autovías prometidas de las rutas 3 hasta Azul, 5 hasta Carlos Casares, 8 hasta Pergamino y 7 hasta Junín. Prometí hace más de 10 años, 10 años más o menos. En una de las preguntas apareció la palabra devaluación y usted se la dijo, no caer en la trampa. ¿No caer en la trampa para no quedar de un lado o del otro o porque pareciera ser inevitable? No, yo creo que la trampa está en decir que hay que devaluar. Lo que hay que hacer es acomodar muchas cosas antes que eso. Y además hay una norma. Nunca conocí una devaluación que se conversara antes porque eso permite una... es directamente prohibitivo. Si un ministro habla de devaluar antes o un funcionario habla de devaluar antes, lo que está haciendo es beneficiando a los que salen corriendo a comprar dólares. Así que es una trampa ponernos en eso. Nos han dejado un tipo de cambio muy bajo para que opinemos sobre el tipo de cambio casi exclusivamente y entonces dividir el mundo político en devaluadores o defensores del poder adquisitivo. No vamos a caer en esa trampa. Felipe, usted es un conocedor bastante profundo de la radiografía social del agropecuario. Acá en Carval lo recibieron como en su casa y se animó a hacer un análisis casi filosófico diciendo que lo tratan de patrones rurales pero en realidad ese sujeto activo debería ser considerado mejor en el programa estratégico alimentario. ¿Cómo está viendo eso en el 2015 usted con la experiencia que tiene el conocedor del campo? No hay diálogo con el sector productor agropecuario. Se ha buscado desesperadamente algún grupo chico que hable por los productores y que sea pro gobierno. Se les ha dado mucha plata para que eso ocurriera. No hay madurez en el gobierno. Yo dije, le llaman patronales. Es el único sector en el que le ponen patronales. En los demás sectores no se habla de patronales porque el gobierno quiere marcar y estigmatizar al sector agropecuario. Así no vamos a avanzar. Se ha hecho un plan para llegar a 150 millones de toneladas que es nada más que una cantidad de tinta escrita. No tiene en cuenta que para tener un plan hay que tener un sujeto que lo ejecute y es sujeto el productor agropecuario. En ese sentido se ha concentrado mucho los interlocutores del gobierno con el sector agroalimentario y llegamos a una situación donde la brecha entre producción y consumo en precios es muy alta. ¿Cómo se puede desarmar eso después de 12 años de kirchnerismo? Hay que analizar cadena por cadena, pero la parte del León hoy está concentrada en los que tuvieron la posibilidad de hace muchos años y durante mucho tiempo hablar por teléfono con Moreno. Y recibieron ventajas del gobierno nacional que se le dieron nada más que a exportadores, hipermercados, en muchos casos molineros, aceiteros. Se los protegió a costa del sector agropecuario y los productores cobraron menos, mucho menos de lo que indicaba el precio interno teórico, el FAS teórico que se llama, que es lo que deberían haber cobrado y lo que se cobraba en mi época. Se cobraba el 85%, el 80%, el 90% del precio, pero no. Y todo el resto se quedaba en manos del sector muy concentrado. Es decir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en términos de política agropecuaria ha sido Woodrobin. Recién hizo referencia, pero nombró a la Federación Agraria puntualmente, un sector que siente que con estas últimas medidas de alguna manera simbólicamente se lo llevó para su lado Kicillof. Yo creo que la Federación Agraria aprovechó una situación y no los culpó. No me parece que eso sea negativo para sus socios. Ahora, si se piensa que solamente con la Federación Agraria se va a crecer en serio desde el punto de vista agropecuario, agroindustrial, ganar mercados, la Federación Agraria representa un sector muy importante, una base muy importante que tiene que seguir produciendo y seguir existiendo. Pero están todos los demás también. Usted habló recién de estigmatización de este gobierno al productor agropecuario o al campo en general. ¿A qué cree usted que se debe esto? Más allá de lo que pasó en su momento con la 125. Y le consulto si el hecho de que hoy aquí no estuviese Aníbal Fernández tiene algo que ver con ese desprecio del gobierno hacia el campo. Miren, sí, tiene que ver con lo que pasó en el 2008. Han pasado 7 años, pero el gobierno pensó que la protesta a los productores agropecuarios era un intento destituyente, que lo querían destituir, y a partir de ese momento no tuvo política agropecuaria más que en algún momento tratar de dividir la mesa de enlace. El tema ya no pasa por la mesa de enlace, no. El tema pasa por cómo vamos a hacer políticas agropecuarias para un productor que es absolutamente un capitalista nacional, que está clavado y atado en el campo, y sobre todo el que está cerca de la unidad económica, o tiene 200, 300 hectáreas, 400, o que es productor chico y arrendatario. ¿Cómo no vamos a tener políticas para ellos, discutidas con ellos, si eso es el capitalismo nacional más claro? No es el único, pero es una forma de capitalismo nacional muy clara. Están atados a la tierra y no se los tienen en cuenta. Es una locura. Es una locura. ¿Cómo interpretará la frase de hoy de Julián Domínguez diciendo que van a suspender transitoriamente las retenciones a maíz y trigo y los coqueteos de Aníbal Fernández, que dice que va a tener un superministerio agrícola o agrario para dar respuestas al campo? Yo creo que ellos podrían ya, si quieren ser honestos, venir acá y cuando les pregunten qué van a hacer con los ROE, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no sacan ahora los certificados ROE y liberan la exportación? ¿Por qué si van a suspender? ¿Qué quiere decir suspender? ¿Por qué no lo hacen ya? Que si quieren desdecirse de todo lo que hicieron, que lo hagan ya, están a tiempo. Mejor para todos. Nosotros vamos a celebrarlo. A nivel fiscal, ¿usted cree que todo es posible? ¿Bajar las retenciones de los cereales de invierno? Dijo acá explícitamente alguna otra medida. Los cereales de invierno no explican para nada un ingreso fiscal importante y lo que hay que hacer es política de siembras. No política de transferencia de ingresos. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo hay que bajarlos? Antes de las decisiones de siembra. En marzo hay que anunciar cuáles van a ser las retenciones, cuáles van a ser las reducciones de retenciones para que se produzca un plan de siembras que además diversifique nuestra producción. Hay que hacerlo en marzo. Si después que está sembrado un cultivo yo le bajo la retención, lo que estoy haciendo es transferencia de ingresos. Si lo hago antes estoy haciendo política de siembras. ¿Se entiende la diferencia? Estoy buscando un aumento grande de la producción. Felipe Solá, bueno, hay un tema que es casi el tema del día a nivel político que es esta decisión de Mónica López de sumarse al siolismo, de dejar al masismo. Primero, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo se explica y cómo impacta también en la campaña? Pregúntele a Mónica López, me acabo de enterar yo estando en Carvac. No me parece un tema relevante el día, francamente. ¿No termina siendo parte de esta sangría que ha sufrido tal vez el Frente Renovador? ¿Qué sangría? Miren las encuestas. ¿Ustedes creen que va a influir lo de Mónica López? De dirigente, de dirigente, Felipe. Lo que importa es el pueblo y sus votos. ¿Pero consideras que es un tema menor? ¿Era candidata para el Parlasur? Absolutamente menor.